Emergencia 112 Andalucía ha coordinado un total de 232 incidencias en la provincia de Jaén entre el día 24 de diciembre y el día 25, lo que supone algo más del 8% de la 2.867 gestionada en toda Andalucía. Las incidencias más coordinadas en estas dos jornadas efectivas en la provincia jaénense han sido, una vez más, la asistencia sanitaria con 124 emergencias y las situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Los accidentes de circulación como el tercer motivo de alerta, seguidos por la incidencia de tráfico y el incendio, ambas tipologías con 14 casos.